¿Qué es el trading? El trading en Forex es una actividad que consiste en el intercambio de divisas. Sin embargo, no es sencillo, especialmente para aquellos que quieren aprender a operar en Forex rápidamente y tienen expectativas poco realistas. Es muy importante saber que el trading en Forex no es una forma rápida de conseguir riquezas. Sin embargo, consiste en una actividad apasionante en la que con constancia, formación y práctica podrás alcanzar tus objetivos. Entonces, ¿qué es el mercado Forex? El mercado de divisas, también conocido como Forex, Foreign Exchange, es un mercado mundial y descentralizado donde se negocian las divisas. Cada una de estas divisas tiene una tasa de conversión, llamada tipo de cambio. Por ejemplo, si el eur diagonal USD tiene un tipo de cambio de 1 y 10, significa que un euro equivale a 1 y 10 dólares estadounidenses. El Forex es uno de los mercados más líquidos, donde el volumen diario de transacciones es de 5 billones de dólares diarios. Principalmente se utiliza para facilitar las operaciones y las inversiones entre países. Entonces, ¿qué representa una gráfica en Forex? En economía, la oferta y la demanda es un modelo que explica la formación de los precios en un mercado de libre competencia. Los precios de las mercancías se establecen en un punto donde la cantidad demandada por el consumidor se equilibra con la cantidad suministrada por el productor. Entonces, el constante cambio de oferta y demanda de los pares de divisas es lo que representan los gráficos de Forex. La filosofía del balance de los precios es clave para entender cómo funciona el trading de Forex, ya que todos los eventos económicos del mundo son relevantes para el mercado. ¿Eres principiante y quieres conocer más sobre el mercado Forex? Entonces no dudes en seguirnos, brindamos información gratis.